Vamos a comernos eso Sabroso Y eso es para mi carnal ¡Emilio Bravo! ¡Llegó el más bravo! ¡Que se abra la rueda! ¡Que ya llegó! ¡Mi carnal! ¡Ese es Soul Rock! ¡Sabroso! ¡Ey! 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 ¡Báilele sabroso! ¡Jelifer! ¡Astudillo! ¡Esa chiquis! ¡Todo mamacita! ¡Ivan Cantor! ¡Din zumbro estilo! ¡Muepa! ¡Métele candela a mi chavo hueco! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Belvin! ¡El maldito terco! ¡Más amor y más cabrón! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡En Brooklyn Nueva York! ¡Nueva York! Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a comernos eso Eso, chingao Vamos a comernos eso Y eso fue un éxito más Y las estrellas del éxito Del éxito, güey ¡Venga, cabrón, chingao! ¡Venga, cabrón, chingao! ¡Pasa y se esconde, papá!